Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos. En este vídeo os queremos enseñar cómo obtener una red 5G para nuestro teléfono móvil. Es un truco muy sencillo, pero un secreto muy bien guardado por todas las compañías telefónicas. ¡Vamos allá! Para hacer este truco necesitaremos tres elementos muy importantes. El primero, un teléfono, un smartphone de última generación. A continuación, un cable de carga USB tipo C. Y por último, un horno microondas viejo, averiado o estropeado. A continuación, una breve descripción de en qué consiste este invento. Veamos, todos sabemos que con cualquier móvil, incluso sin tarjeta SIM, podemos llamar a un número de emergencias establecido por cada país. En el caso de Europa es el 112. Pues bien, vamos a utilizar ese método para hackear esa red y de ese modo obtener red 3, 4 y 5G y llamadas ilimitadas gratis. Para ello necesitaremos un componente especial. Ese componente se encuentra dentro de este horno microondas. Y ese componente es el único que puede generar nuestra frecuencia 3G, 4G y 5G. Así que vamos a proceder a su desmontaje. ¡Oh, la mierda que tenía el microondas! ¡Oh, la mierda que tenía el microondas! Y aquí tenemos el famoso magnetrón. ¡Magnetrón! Este es el aparato que nos hace falta para hacer nuestro invento. Antes que nada, también me gustaría deciros que necesitaremos, lo primero, un soldador de estaño, unas tijeras, pasta de capante para poder soldar bien con estaño y un poquito de cinta aislante. Lo primero que necesitaremos es este conector USB tipo C. Le cortaremos un trozo de cable bastante largo, por ejemplo, por aquí. Esto fuera. Necesitamos pelar el conector para descubrir los cables que van dentro. Como vemos, dentro van cuatro cables. Uno blanco, uno rojo, uno verde y uno negro. Pelaremos las puntas de los cables. Enrollaremos un poquito estas puntas para poder aplicarles un poquito de estaño. Ahora, uniremos el cable rojo con el cable verde y lo enrollamos un poquito. Y unimos también el cable blanco con el cable negro. Y lo enrollamos también un poquito. ¿De acuerdo? El siguiente paso. Aplicaremos un poquito de pasta de capante en las puntas de los cables y también en los conectores de nuestro increíble magnetron. Este aparato será el que nos ayude a captar las señales 3G, 4G y hasta 5G, incluyendo la red de telefonía móvil para hablar a cualquier parte del mundo de forma gratuita. Recogemos el soldador de estaño, enrollamos un poquito y vamos allá. Un poquito aquí. Y otro poquito aquí. Además, ponemos también un poquito de estaño aquí y otro poquito en la otra patita del conector. Perfecto. El siguiente paso será soldar cada uno de los cables en un extremo del conector del magnetron. Magnetron. Una vez tenemos los cables soldados, solo tendremos que ponerle un poquito de cinta aislante para darle un poquito más de fuerza al conjunto, que de este modo no se nos suelte ningún cable. Perfecto. Ya tenemos nuestro dispositivo listo para comenzar el hackeo de la red 3G, 4G y 5G. Además, en la línea telefónica, de forma gratuita. Bien, una vez hecho esto, vamos a comprobar que efectivamente nuestro teléfono móvil no tiene ninguna tarjeta SIM dentro. Para ello, insertamos esto y sacamos la bandejita donde van insertadas las tarjetas SIM. No hay ninguna tarjeta SIM. Por ello, no tenemos que tener ni datos móviles ni poder realizar llamadas de ningún tipo. Por eso, pulsamos aquí, entramos en YouTube y no hay ninguna red. Cogemos Internet y no podemos ver nuestro canal favorito de YouTube. Entonces, aquí viene el gran secreto de las compañías telefónicas. También he de decir que gracias a este dispositivo podemos captar red 3G, 4G y 5G en zonas donde con cualquier otro móvil no tendríamos cobertura, porque esto amplifica muchísimo la cobertura de nuestra red móvil y de Internet. Así que ahora vamos a por el Gantt. Para ello, deberemos de abrir el teléfono y marcar asterisco, asterisco. Ahora va el código de llamadas en la Comunidad Europea a un número de emergencias que sería el 112. Marcamos almohadilla y el siguiente código secreto 696 3587. Almohadilla 421 asterisco. Y en este momento, cuando le demos a llamar, tenemos que apagar rápidamente nuestro teléfono móvil. Vamos allá, apagar y apagar. De este modo, cuando encendamos el teléfono móvil, tendremos habilitada nuestra red 3G, 4G y 5G. Y bueno, amigos y amigas, una vez hecho esto, encendemos nuestro teléfono móvil. Está encendiendo. Este fantástico smartphone, que por cierto, es un Xiaomi Mi 9T Pro. Va de una forma excepcional, tremendamente rápido en el arranque y abriendo aplicaciones. Vamos a ver. ¡Sí, sí, 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 sí! Ahora, como vemos, tenemos, este es un móvil 4G, pues tenemos habilitada la red 4G. Si nuestro smartphone fuera 5G, aquí tendría habilitada la red 5G. ¡Qué bien, qué bien! Vamos a ver si realmente funciona. Abrimos YouTube. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! The Crazy Channel Spanish. Muy bien, funciona nuestra red 4G en este móvil. En otros casos, y tu móvil soporta 5G, podrás tener la red 5G. Y aquí nuestro vídeo estrella en el que sorteamos una PlayStation 5. Aquí lo tenemos y aquí está nuestro vídeo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Si te ha gustado nuestro tutorial, recuerda compartir, darnos un like y deja tus comentarios en el canal. Muchas gracias, amigos y amigas. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!